Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fallout 4, un vídeo informativo, este no va a haber, bueno habrá gameplay de fondo pero no se trata de eso, este vídeo es para informar del tema de los DLCs, de las nuevas actualizaciones que van a ver, o próximas actualizaciones, y si no tiro yo el micro a tomar por saco, no se, a lo mejor ahora mismo estáis escuchando, bueno, si, los DLCs que van a venir, que ya se anunciaron hace unos días, una subida de precio del pase de temporada, que esto igual os interesa, os voy a decir también cual va a ser el precio individual de cada DLC, y que más, que más, las actualizaciones que van a venir de carácter gratuito, betas cerradas también. Empezamos con el tema de los DLCs, primero el precio del Season Pass, bueno el pase de temporada, es que va a valer ahora 50 pavos, o 60, según donde lo compre, cuando el precio había venido siendo 30, 29,99. Entonces, a lo largo de 2016, van a venir tres TLCs, que aunque los pasas no puedes comprar individualmente, te conviene, si los piensas pillar todos, te conviene comprarlos, o sea, pillar el pase de temporada, y conforme vayan saliendo, te los vas pillando, ¿no? Los vas descargando. Entonces, yo creo que de 29,99 a 49,99 o 59,99, yo creo que te trae cuenta, entre otras cosas, porque ellos dicen que el contenido que va a abarca todo el pase de temporada, va a superar incluso los 60 pavos, así que, yo creo que estaría bien que no esperaseis a la subida de precio, que será el 1 de marzo, o sea, dentro de 5 días, a partir de cuando estoy grabando esto. Supongo que la mayoría de los que jugáis a Fallout 4 ya habréis leído esto por ahí, esto lleva como, no sé si una semana, quizá algo menos, pero sí ha sido publicado ya. Y bueno, yo lo digo por aquí, antes de que llegue el 1 de marzo, por si hay algún despista y yo por ahí. Y bueno, ¿qué es lo que va a llegar en 2016 con este pase de temporada? Pues el primer DLC que va a llegar, a raíz de lo que da el pase de temporada, es Automatron, que es un DLC basado en la personalización de robots, básicamente, vas a poder tener tu propio robot, yo que sé, un cerebro-bot, por ejemplo, que al parecer van a traer, no deja claro donde lo estoy leyendo, no deja claro si vamos a disponer de cerebro-bots, pero sí que vamos a tener al parecer que enfrentarnos a uno, y a su dueño, y a raíz de ahí, se nos va a permitir tener ya la capacidad de personalizar nuestros propios, nuestras propias máquinas de combate, ¿no? Entonces, aunque no sea detallado mucha información, va a ir básicamente de eso. Tener nuestros propios robots, poder diseñarlos como en, y pintarlos como las servo-armaduras, y ya está. Básicamente eso, el precio de este DLC individualmente va a ser de 9,99 euros. No sé cuál será el precio en pesos mexicanos o... ¿Mexicanos? Sí, en México tenéis las pesas, creo, ¿no? A lo mejor estoy mezclando con Argentina, no sé, no estoy muy puesto. Mira que yo en el trabajo tenía compañeros de Argentina y de Colombia, incluso. El segundo DLC se llama Wasteland Workshop, vendría a ser algo así como el tallar del yermo, algo así, y este se basa en la posibilidad añadida, o capacidad añadida, mejor dicho, de poder capturar sanguinarios y otros tipos de bestias por ahí, incluso saqueadores, que serían humanos, y poderlos domar. En el caso de los sanguinarios, por ejemplo, los podríamos domar, podríamos usarlos como arma de combate, al igual que va a pasar con los robots, y podríamos incluso soltarlos en un... Yo deduzco que vamos a poder incluso hacer una arena de combate propia en nuestros asentamientos, para que lucen ahí, o... No sé, no sé exactamente qué se traen entre manos, pero irán por ahí los tiros, seguro. El precio individual de este DLC, que viene a ser algo... Viene a ser poca cosa en comparación a Automatron, es de 4,99, que viene a ser unos 5 apagos, y llegaría un mes más tarde. El primero, no sé si lo he dicho, el de Automatron, llega en marzo, para todas las plataformas. Este segundo DLC llega en abril, un mes después, y eso a un precio de 4,99. Luego, en mayo, vendría el tercer DLC anunciado, porque os digo, ahí van a haber más DLCs, no sé si a lo largo de 2016, o ya el año que viene, yo supongo que seguirán apareciendo DLCs a lo largo de este año. El tercero, anunciado por ahora, será Far Harbor, que este es una expansión ya, como en el sentido tradicional de la palabra. Se nos dará una nueva aventura, o una nueva... Bueno, nuevas misiones, en las que el objetivo principal será rescatar a una mujer o a una niña, no recuerdo muy bien lo que dicen las noticias. Y se nos llevará a una colonia de sins, en una isla lejana, o sea, vamos a tener que salir de nuestro territorio, de lo que es la Commonwealth. Y vamos a ir a una isla remota, donde habrá lo que he dicho, una colonia de sins. Habrán los hijos del átomo, que estaban ahí como el que no quiere la cosa en la Commonwealth, y los lugareños. Si habéis jugado a Point Lookout a Fallout 3, el DLC de Point Lookout de Fallout 3, recordaréis estos seres deformes, que eran humanos y rabiados, a fin de cuentas, que eran bastante duros, y se dice en la descripción de este último DLC que van a ser bastante jodidillos, a fin de cuentas, de derrotar, igual que pasaban en Point Lookout, así que no me sorprendería nada que efectivamente se trate del mismo lugar, sea Point Lookout revisitado, y nada, no sé qué otro añadido habrá, pero vaya, este tercero será una aventura nueva. Nuevas misiones, básicamente. El precio, este si será algo más caro, serán 25 euros, 24,99 euros. Dejando ya de lado el tema de los DLCs de pago, de lo que abarca el pase de temporada, van a haber dos actualizaciones, no dos actualizaciones como tal, no sé cuántas lanzarán, pero sí van a haber dos, digamos, aspectos importantes que vendrán en actualizaciones gratuitas, como las que hemos venido teniendo hasta ahora en el juego, es que una de ellas favorecerá a la versión de consola de Xbox One y de PlayStation 4, de Fallout 4, y es una mejor distancia de trazado. Ya veis esto que vais caminando y vais mirando al horizonte y veis que van apareciendo las cosas, ¿no? Veis que hay una línea en el horizonte donde se ve todo muy cutre y conforme vais avanzando van apareciendo... A lo mejor los edificios se veían pero ya se empiezan a ver con mayor nitidez. Aparece ahí un enemigo y demás. Entonces lo que ocurrirá será que vais a tener una distancia de visión mayor. Para quien no entienda que es la mejor distancia trazado, es básicamente que ahora vais a ver las cosas antes de llegar a cierto sitio, ya vais a ver lo que hay en el horizonte, o al menos vais a ver mejor lo que hay en el horizonte. Lo vais a ver antes de llegar. ¿Qué más? El modo supervivencia. Este sería el otro gran añadido que va a haber. He dicho que hay dos. Uno de ellos será esa mejora gráfica en la versión de consolas. También se mejora la estabilidad de las misiones, de la jugabilidad. Pero destacable era eso, que ahora hay una mejora en el campo visual en consola. Que a decir verdad no es algo que suela ocurrir en la sobremesa, en las plataformas de sobremesa. Luego el tema del creation kit, lo que vendría a ser los mods que tanto estáis pidiendo los fans de Fallout 4 que jugáis en consola. El tema de los mods en consola, el creation kit, vendría en abril para PC. Ya sabéis que en PC se pueden hacer ya mods, pero se hacen de manera no oficial. La herramienta que tenía pensado proporcionar Bethesda todavía no está en PC. Los mods que se estaban haciendo eran hechos con no sé qué herramientas, pero no eran oficiales. Y en abril ya se iba a llegar el creation kit para PC. Un mes después para Xbox One, que sería abril o mayo. En mayo llegaría Xbox One. Y en junio, otro mes más tarde, llegaría para PlayStation 4. Luego, ¿qué vamos a tener? ¿Qué nos queda? Nos queda el tema del modo supervivencia que ya os comenté en el último vídeo. Y es que hay, no sé si decir filtrado, porque al parecer un usuario de Reddit ha tenido acceso o contacto con alguien de Bethesda. A quien se le ha dado el permiso para soplar algunos detalles de este modo supervivencia. Yo he leído algunos aspectos por ahí, pero... ¿Qué os voy a decir? Es el modo supervivencia de Fallout New Vegas, no hay ninguna sorpresa. Más o menos lo que os esperabais seguro. Por aquí, no me acuerdo exactamente de todos los aspectos, pero aquí tengo una página donde describen unos cuantos de los que se han filtrado, ¿no? Filtrado entre comillas. Los guardados manuales se desactivan por completo. Para guardar partida nos hará falta dormir al menos una hora en una cama. Esto quiere decir que no vamos a poder tirar de guardado automático, no vamos a poder tirar de guardado manual dándole al estar y a guardar. A veces ahora hacen falta cama. Y tienes que dormir al menos una hora para que se guarde la partida, no necesitan más, pero... Una horilla hay que dormir al personaje en la cama. La dificultad del juego aumentará considerablemente. El viaje rápido se desactiva por completo. Esto significa que no se puede tirar de Pip-Boy para teletransportarte... Bueno, teletransportarte, para transportarte. Lo que haces es teletransportarte, pero se supone que lo que hace el juego es saltarse el tener que ir andando. No es que te la transportes literalmente. La munición ahora sí pesará ocupando un espacio muy valioso. O sea que ahora, si ya no pesaba llevar chatarra, llevar armas, llevar ropa... Ahora también va a pesar el llevar munición. La munición por norma general no pesaba. Por norma general, ahora sí que va a pesar. Y por ahí se dijo que... Que ahora llevar una minibomba nuclear de estas que pueda disparar va a pesar considerablemente. Yo me imagino que tienen cojones de ponerle 20 de peso y eso es matarte ya. Como no lleves una build de fuerza... Vamos a tener crudo. Lo vamos a tener crudo porque yo no tengo build de fuerza en mi partida actual. La adrenalina añadirá un bonus a nuestro daño. No sé exactamente cómo va a funcionar lo de la adrenalina, pero yo me supongo que será un contador o algo que se irá añadiendo... No sé, será algo así como un plus de daño que puedas realizar cuando... Igual que en el BATS, el PA lo acumulas, pues supongo que ahora acumularás adrenalina y contra más tengas, más acumules, más daño harás. Imagino que será eso, no sé exactamente cómo irá. Deberemos comer, beber y dormir. Si no lo hacemos, nuestra vida irá disminuyendo poco a poco. Esto es un putadón. La fatiga tendrá un funcionamiento similar al de la radiación, quitándonos vida permanente hasta que no descansemos. Estamos obligados a descansar, supongo. Se añadirán enfermedades típicas y deberemos crear antibióticos para curarlas si no queremos morir. Los compañeros ya no se regenerarán solos al finalizar el combate, aunque si no les aplicamos un estimulante volverán a casa solos. Esto está un poco escrito raro. Lo que se está refiriendo es que si nosotros en pleno combate vemos que nuestro compañero cae de culo, que es como suelen caer, si no les suministramos un estimulante para que se vuelvan a poner en pie, a estos se van a la casa. No sé si caerán y aparecerán y saldrá una notificación diciendo Piper ha vuelto al asentamiento o tal. Supongo que será algo de eso. Igual si se ve como caen muertos y luego lo que hacen es desaparecer y aparecer en un asentamiento. No se ha explicado mucho este tema. Y donde lo estoy viendo escrito se ven que no tienen tampoco... Que lo van a sacar exactamente del mismo sitio, de la misma página. Y nada, hay algunas nuevas... Hay más añadidos, más condiciones de este modo de supervivencia. Pero por ahora ya nos hacemos una idea de por dónde van a ir los tiros. Así que creo que ya no hay nada más que contar. Ya os he dicho las fechas, precios... En resumen... 16 minutos... En resumidas cuentas... Una subida de precio el 1 de marzo. A partir del 1 de marzo, si no te has pillado el Season Pass, pase de temporada, por los 30 euros que vale... Vas a tener que pagar 50 o incluso 60 pavos según el lugar. Yo lo he visto en algunos sitios ya apuestos por 60. Así que yo me imagino que va a haber gente que se aproveche de esto y no lo vamos a ver a 50 pavos. Lo vamos a ver por más. Precio individual de cada DLC. El primer DLC, el de los robots Automatron, sale en marzo. 10 euros. Segundo DLC, el de capturar bichos y saqueadores y usarlos como animales de compañía, por decirlo de alguna manera. Sale en un mes más tarde, sale en abril, 5 pavos. 5 eurillos más baratos, más o menos. 4,99. Tercer DLC, el del modo historia, o el modo historia, el de la nueva aventura, una aventura añadida. Far Harbor, 25 euros. Saldrá un mes después, lo que viene a ser 1 marzo, 2 abril, mayo. Y también, ya aparte del pase de temporada, las actualizaciones. El modo supervivencia, que no hay una fecha de cuando va a salir, pero se va a añadir en los próximos meses también. Y, la mejora de distancia de trazado en consolas, mejora de estabilidad en las misiones. Ya sabéis que hay muchas misiones que petardean solas. A mi me ha pasado, y yo creo que a todo el mundo le ha pasado, incluso después de esta última actualización que lanzaron. ¿Qué no he dicho? Lo del tema de los mods en consolas, o bueno, la herramienta oficial tanto para consolas como para PC para crear mods. Saldrá, primero en PC en abril, segundo en Xbox One en mayo, y tercero en PS4 en junio. Y ya está. Y creo que ya lo he dicho todo. Se me ha salido un vídeo de unos cerca de 20 minutos, espero que no haya sido muy coñazo. Pero la verdad es que es mucha información para manejar, ¿no? Y además esto ha salido con cuenta... Un día salió una noticia, el día siguiente otra noticia sobre las actualizaciones, luego otra para filtrarse el tema del modo supervivencia. Y creo que he hecho bien esperándome para rejuntarlo todo y soltároslo, porque no tengo mucho tiempo para hacer estos vídeos últimamente. Así que... Pues nada, gracias por ver. Y nos vemos en próximos vídeos. Este fin de semana empiezo el gameplay en PC de Fallout 4, el modo historia normal para quien esté interesado. Voy a subir también un nuevo vídeo de Soma. No sé si continuaré Zombie, pero bueno. Este fin de semana empiezo Fallout 4 y empiezo... Bueno... Continúo o finalizo Soma, que ya le quedará bastante poco. Y sabéis muchos los que queréis que lo terminéis. Así que... Gracias por ver. Y nos vemos en siguientes vídeos. Espero vuestros comentarios. Ya me diais que os parecen los deslaces. Y me estoy quedando sin aire en esta habitación de tanto hablar. Así que nada. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.